El libro último que presentamos con la editorial Nido de Vacas se llama Mil veces la vida, y es una novela, es una novela particular porque tiene música, digamos, está ubicada en la época de 1930, más o menos esa década, y por eso tiene el tango como entramado en la estructura, en la historia del personaje. Te podría decir en pocas palabras que es la historia de un hombre que se enamora de una mujer y a través de esa transformación que él necesita hacer para llegar a ella, cambia su vida. Y así, en dos líneas. Pero tuvo que pasar por grandes vicisitudes en su vida. Y quise hacer una historia sobre la resiliencia, sobre la voluntad, hablar un poco también sobre cómo era la Argentina en aquel momento, por los escenarios que elegí, Buenos Aires, el Arrabal, el campo, en algún momento hasta pasa por aquí, por nuestra provincia, Ushuaia, la isla donde está la prisión, y París, ¿no? En aquel momento, para un argentino, un artista, llegar a París, de pronto era el punto más alto al que se podía llegar. Así que, bueno, nada. Quise hacer una prueba con el lenguaje, con la música, no sabía cómo había vivido la gente en ese momento, este momento de la gran inmigración en Sudamérica, y bueno, el tango creo que es la expresión cultural que habla de esa época, de lo que sentía la gente, de cómo vivía, a pesar de que acá todavía cuesta mucho reconocer que es la gran expresión cultural que nos identifica a los argentinos en todo el mundo. Yo, de chica, escuchaba con mi abuelo los programas de radio de tango, era algo raro porque era niña y me gustaba, me gustaba esa música. Luego me gustó el folclore y otras músicas de la adolescencia, pero siempre me gustó el tango y me gustó la historia de Gardel, el mito que surge a partir de su muerte, lo que significó esta figura que realmente fue muy importante para todos, y en el medio de la novela ocurre su muerte, y esto decide al personaje a ser cantor de tangos. Entonces me permite, bueno, sí, me llevó casi cuatro años, me permitió ver películas, lugares y cosas que yo no sabía cómo eran en esa época, el idioma, el libro tiene un poco de francés, un poco de italiano, los lugares donde transcurre la historia y las casas, cómo eran las casas, los conventillos, el arrabal, me gustó muchísimo hacer ese viaje, para mí fue como un viaje literario. Y también sobre el idioma, sobre el lenguaje que yo tenía que adoptar para contar una historia ahora, por ejemplo, cómo hablaba la gente en ese momento, era muy difícil establecer o meterse en eso y encontrar el tono, es una aventura que me encantó, digamos, hacer. Yo escribí el libro que me hubiese gustado leer, es editado por Mildo de Mata, que es una editorial independiente de la Ciudad de Rojas, ellos forman el colectivo editorial Ruta 188, con una editorial de Junín y otra de Pergamino, están haciendo un proyecto de difusión muy importante de autores de esta zona, de la región, un poco alejados de Buenos Aires y de otros centros donde hay que meterse con mayor inversión, y bueno, ellos invirtieron en mi libro, y creyeron que esta obra daba para estar en el mercado como cualquier otro, así que sí, está disponible por internet, está disponible en una serie de puntos de venta que ellos tienen, acá en Chacabuco está en la librería Martín Fierro, está en el kiosco de la Escuela 1, y está en Naranja Lima, así que fácilmente se puede conseguir. En Junín, bueno, otras ciudades tienen otros puntos de venta. No hay una distribución, digamos, a full nacional, porque habría que ser una tirada muy grande, pero sí se puede conseguir fácilmente el libro. Poniendo el título en internet se puede encontrar.